Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras un ataque sicarial en el sector La Liga, ubicado muy cerca al barrio El Cerro, en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. El violento suceso ocurrió cuando sicarios abrieron fuego contra este adolescente, impactándolo en varias oportunidades. La víctima fue trasladada de urgencia en una motocicleta a un puesto de salud, en donde posteriormente, por la gravedad de sus heridas, fue remitido a la clínica Magdalena, su estado de salud sigue siendo reservado. Las autoridades han iniciado investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque de este hecho, aunque hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este episodio de violencia en Barranca Bermeja.